Bueno, para esto sobran las palabras. A ver, cámara lenta. Y que empiece la fiesta. Vamos a ver una de las acciones más increíbles en FIFA 15 de los últimos tiempos. Es que esto qué es, pita la pantalla. El tío tiene como una pierna montada ahí encima de la cabeza del hombre. Se intenta levantar y no puede. Ay, coño, esto es increíble. Y se saca la tarjeta del orto el árbitro. Vamos a ver la cámara normal también. No, no. Así es como ocurrió con cámara normal. Me caigo, no me caigo. Me caigo, no me caigo. El equilibrio con la pierna. El equilibrio con la pierna es la puta clave. El equilibrio con la puta pierna. Ojo, que es el Tenerife y todo. El Tenerife se ha inventado una... Yo es que... Yo, el tío... El tío salta por el aire y todo. El tío salta por el aire. ¡Tíos! No derriba al otro ni nada de nuevo. Y se levantamos y nada. Maravilloso FIFA 15. Maravilloso, maravilloso. Bueno, otra vez contra el Tenerife. Otra vez vamos a ver una situación rocambolesca de cojones. Yo no sé qué cojones me pasa. Lunes 13 debe ser el día de las maldiciones o algo, ¿sabes? Ese es como el día internacional del beso. Pero en mi caso es el día internacional de las paridas. Vamos a ver lo que ha pasado aquí. Mira, mira, mira. Le mete una patada de cara. Es que... Le mete una patada de cara ante el portero. ¡Pu! En toda la puta cara. El portero ni se inmuta. El portero ni se inmuta. Se pone de pie como si nada. Vamos a verlo a cara mala normal. Mira, mira, mira. Vamos a verlo desde atrás con la cámara lenta. Es que... Le mete una patada, tío. Es que le mete una patada. Mira, mira. ¡Pu! Nada. Ni sufre el portero. Ni se altera ni nada. Sus venas y todo sigue igual. A velocidad normal, que se pareciera mejor. No, no, no. Normal, normal. Bien, bien. ¡Pu! Yo no entiendo nada. No soy capaz de entender. Este portero está hecho de titanio, por lo menos. Bueno, pensábamos que no habíamos tenido suficiente con las cosas raras de FIFA 15. Bueno, atentos. Rooney va avanzando. Se le acerca a un defensa. Y Rooney va a avanzar. Y se le viene... No, espérate. En vez de esquivar a la defensa, lo que hace el tío salta y le abraza, ¿sabes? Hace el abrazo cósmico. Hace pu... Parece casi que le estuviera dando un borreo, tío. En la puta cara o algo. Es que me cago en la puta y el jugador se queda con cara que hace este flipao, tío. Y el balón al lado. Y el Rooney... Salta encima del jugador como si fuera un tono bravo o algo así. Enfurecida. Enfurecida. No. Hostia, hostia. No, no, no. ¿Y la forma en la que se tira al jugador hacia atrás? Se tira solo. Que se tira solo hacia atrás. El jugador del Tenerife. Y Rooney va por la suela ahí con una cara desencajada de la hostia. A esto le podría llamar el abrazo cósmico, tío. O sea, tenía tantas ganas de hincarle los brazos a este jugador. El puto Rooney que, vamos, se lo ha comido con papas, mojo y lo que le eche. Vamos a verlo a pantalla normal. A pantalla, a velocidad normal. No sé, tío. No sé. Rooney tenía intenciones perversas con este hombre. Muy perversas. Pero que mucho. Le salta encima, tío. Es que le salta encima directamente. Pelota. Paquete. Paquete necesito. Yo no quiero marcar goles. Yo quiero saltar encima de los rivales. Es lo que hago cada día cuando me levanto por las mañanas. Bueno, lo que vamos a ver aquí es otra acción muy rara de FIFA 15. Otra más. Y va a unas cuantas. Este jugador es el claro protagonista. Lo que va a pasar a continuación. Bueno, hasta aquí todo normal, ¿no? Nos pita un penalti a favor aquí. Por una entrada aquí a la de suelo de este jugador muy bestia. El árbitro señala punto de penalti. Todo normal. Los jugadores se paran. Y todo correcto, ¿no? Se va a lanzar el penalti. Le señala tarjeta amarilla al jugador que ha cometido penalti. Se queja al jugador que ha cometido el penalti y tal. Va a tirar Cristiano. Está aquí todo bien. Atentos a este jugador porque es el protagonista de una de las acciones polémicas aquí. Aunque el caso no va a ser ese exactamente. Tenemos a Cristiano aquí. Pensativo. Que va a tirar el penalti. ¿Veis cómo da los pasos, no? A la hora de ir a por la pelota. Espera, espera, espera. Venga, un poquito más rápido, por Dios. Vale, coloca la pelota aquí. Todo normal. Aparece luego la liga PPV, el típico. Se coloca los pantalones. Va hacia atrás los pasitos, Cristiano. Pop, 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 pop. Va a tirar el penalti. A ver si lo tiras ya, majete. Venga, va a terminar un año después. Va a tirar normal. Lo para el portero. Y ahora este jugador. Se supone que aquí hay otro penalti. Cuando a este jugador le hacen a lo mejor le derriba y jarra. Pero creo que se cae solo por la inercia de centrar. Bueno, el caso es que de repente... ¿Por qué sí? Pero ¿por qué sí? Luego en Liga BBVA hay otro penalti. Los jugadores no se paran. El árbitro no señala el punto de penalti. Aquí vemos que el árbitro no señala absolutamente nada. No señala falta en ningún puto momento. O sea, directamente se va a lanzar otro penalti. Y aquí vemos a Cristiano dando... Espera, espera, espera. Dando los pasos de lado, ¿eh? A lo Michael Jackson. Fijaos, atentos, atentos. Espera, espera, espera. A ver si lo puedo enfocar a Cristiano. Porque de verdad que no tiene desperdicio. Espera, un momento. ¿Dónde está Cristiano? ¿Dónde está Cristiano? Vale, la pelota mismo está bien. Vemos a Cristiano dando pasos como si estuviera haciendo el baile de Michael Jackson. Espérate un momento. Es que merece la pena enfocar más bien a Cristiano, tío. Mira, mira, mira. ¿Cómo vemos? Haciendo los pasos a Cristiano de medio lado. O sea, de medio lado. Venga. Parece que en vez de colocarse para tirar un penalti, estuviera haciendo el baile de la Macarena. Por lo menos, yo no sé. Y lo polémico es eso. ¿Cómo se coloca de repente, eh? Pero es que el penalti es por la puta cara. No hay motivo ninguno para que haya penalti. Y lo marco, obviamente. ¿Se repite el penalti? Pues lo marco. Oye, ya que me lo regalan. ¿Qué se le va a hacer? O sea, se repite un penalti. Porque sí, no hay ningún tipo de advertencia visual del árbitro ni nada. No, no. No sé. Entender esto es un mundo. Es complejo como el universo mismo. Bueno, sigo flipando en FIFA 15. ¿Por qué no? Para no ocurrir cosas en lo más tremendas. Vamos a estar atentos a Chicharito. O Chicharrito. No sé cómo se le dice. Chicharito. A secas. Se saca un córner. La para el portero. Tan normal. Hace un salto Cristiano aquí para intentar cabecearle. Se choca. Se acaban derribando Chicharito el uno al otro. Cristiano y tal. Está aquí todo normal. Lo aquí tremendamente cómico. Lo tremendamente risado. Tremendamente frustrante para Cristiano. Para su compañero de equipo. Es cuando se levanta Chicharito. De repente. Hace una acción al otro bravo. Pero de la hostia. Y trata de mestirle Cristiano. Hace un aullido del olor aquí. Increíble. Porque madre mía. Cómo frunce toda la boca el pobre del portugués. Y aquí Chicharito se lanza sobre él de cabeza. Por la puta cara. Se cae de lado. Y se queda ahí todo tirado en el suelo. Y Cristiano no sufre ningún tipo de daño. Obviamente es inmortal este tío. Los años de gimnasio que se ha pasado ahí. Metiéndose chutes de adrenalina y toda la pesca. Le han servido para mucho. Porque vamos. Le da un golpe. Y el tío. ¿Dolor? ¡No hay dolor! Chicharito. Al día siguiente. ¿Por qué he hecho eso? Una resaca brutala. Lo puedo conseguir. Puedo defender a Cristiano. Solamente necesito entrarle. Necesito una pizca distancia más. Y que no llego. Me cago en la puta. No. No se ha marcado. No se ha marcado. ¿Por qué? ¿Por qué? No se ha marcado. Cristiano. Me cago en la puta. Todo por mi culpa. No he sabido detenerle. ¡Ay! ¡Que me caigo! ¡Ay! ¡Que me caigo! ¡No! ¡Que es broma! Que tal un día no está... ¡Uy! ¡Que salte! Me caigo. Es un santo de longitud aquí. No ha pasado nada. Solamente nos han encajado con... Me sé con el sudor. Y ya seguimos con el partido. Veámoslo de nuevo. Parece que le estuviera dando una palmadita o algo. Espérate. O que este tío con la mano. ¿Eh? Con un toquecito de mano. ¿Con una caricia? ¡Ay, Dios! ¡Que me caigo! ¡Ah! Parece que va a dar un mortal y todo. Cuando parece que se va a caer al suelo. Pero luego es que hace un amago aquí. Parece que estuviera haciendo saltos de longitud. En serio. ¡Ay! ¡Ay! ¡Fuerzas repulsoras en la naturaleza venida! ¡Nosotros! ¡Van a alejar a estos jugadores de su destino! ¡De la pelota! ¡Aaah! ¡Van estos dos caicidos y el otro jugador! ¡Van a tratar de luchar por la pelota en vez de quedársela a uno de los dos! ¿Para qué? ¡Se alejan de la pelota como si la pelota les hubiera metido una especie de campo de fuerza electromagnético que los hubiera alejado de su destino! ¡Es que los dos, tío! ¡No, no! Lo más normal sería que uno de los dos cogiera la pelota y el otro se apartara a lo mejor detrás por el empujón de rival. ¡No, no, no! ¡Fuerza mutua! ¿Sabéis? ¡Los dos haciendo el mismo gesto! ¡Es que no cambian un ápice! ¡Hacen los dos exactamente lo mismo! ¡Oye! Es que el caicido se va hacia atrás no sabemos por qué. Y el otro, Nacho, se queda ahí mirando... ¡Ah, no, sí! Se lleva la pelota. ¡Ay, Dios mío! ¡Otra vez, otra vez! Esta es la historia de un joven en el FIFA 15. Después de que su equipo haya quedado un patadero al descanso de la primera parte. En el que el malagueño está bastante frustrado por los hechos acontecidos. Por lo tanto, empieza la segunda parte. Empieza aquí el balón a rodar. Bueno, está aquí el equipo rival a punto de sacar. Y no se le ocurre mejor cosa que acercarse lentamente a la posición donde se encuentra en ese momento su compañero de equipo runic. Que la vida real no está en el Real Madrid, pero aquí sí no... No me preguntéis el por qué. ¿Por qué no lo sé? Se le encarar, pero encarársele directamente. Le pone las manos ahí... Esto puede parecer un abrazo, pero nada más lejos de la realidad. Vamos, es directamente una declaración de intenciones hacia la guerra entre compañeros. Pero una masacre y de todo. Le pone el pie, Isco. Primero le mete como un poco el cuerpo, como haciéndole creer que a lo mejor va de buen rollo, con buenas intenciones y tal. Pero en realidad es como un empujón, casi como diciendo... Oye tú, que estamos perdiendo. Ha sido tu culpa. Ha sido tú el puto culpable de mierda de que ahora estamos perdiendo, ¿eh? ¿Te queda claro, eh? Pues si no te queda claro, toma, pisotón que te llevas o de arriba o totalmente inextremis ahí. ¡Hala, venga! Isco se queda tan pancho, sigue corriendo hacia allá y venga. A su equipo que le zurzan, él está tan frustrado que lo paga con sus propios compañeros. Es un liante el tío. ¿Un liante? No se contiene, ¿no? Bueno, vamos a ver las razones por las que el FIFA 15 debería ser goti del año o una cosa por el estilo. Vamos a ver el golista que ha sido nada más de extraño con Chicharito de referente de protagonista en el que, bueno, simplemente tira a portería. Este jugador le entra al Chicharito, pero el tío salta. Esto es algo automático, no lo tenemos ni que hacer nosotros. Dispara, el portero la para. Está aquí todo correcto. Pero mirad cómo mete la mano al portero, tío. La mete en plan que la empuja él. La empuja él, ¿eh? Él la mete en la portería. Sí, sí, sí. Él solo, el portero, se marca un gol en propia meta. Está moviendo la mano hacia adentro. Le da la pelota con la parte lateral de la mano de tal forma que, vamos, logra una maravillosa reacción del balón para que entre en la portería de forma recta y todo, ¿eh? Y fijaos cómo entra, que ni siquiera entra curvao ni nada. No, rectito ahí, lentito. El portero intenta ir a por ahí, ya no sé ni por qué, porque yo creo que ha querido hacer la aposta al marcarse él solo. Pero vale, portero, vale. Es que mirad cómo mueve la mano, tío. Venga, ya lo tengo todo perdido, pues oye, vamos a marcarnos un gol. No sé yo qué estamos. Porque el partido iba 1-0 al minuto 80 y pico e iba a perder el Villarreal. Yo creo que el portero lo hizo aposta y todo, ¿eh? Tenía sus intenciones malignas y todo el tío, sus intenciones lúgubres. ¡Eh! ¡Fiesta! Me gusta marcarme goles. Una afición de alto riesgo. Bueno, Cristiano en el FIFA 15 ya no solamente es una mole, ya no solamente es el mejor jugador. Bueno, por lo menos hoy por hoy que tiene el mundo, ¿no? El actual balón de oro. El Cristiano en el FIFA es una máquina de matar, ¿eh? Es guerra pura. Vamos a observar esta acción en la que Cristiano se va hacia el pico del área, trata de girar, se choca directamente contra un jugador. Espérate que he perdido de vista a Cristiano. He perdido de vista a Cristiano. Pensaba que lo tenía apuntado, pero no. Ahí está, no. Espera, espera. Vale, aquí es donde se centra la acción en Cristiano, no en la pelota. Así que vamos a ver que se tropieza aquí sobre un jugador. Se cae al suelo. Cristiano se tira aquí y uno de los jugadores se tropieza con uno de los brazos aquí de Cristiano. Se cae al suelo. Luego el otro salta por encima como si estuviera haciendo aquí una especie de juego de tirarse unos encima de otros, un twisted o algo raro. El otro se tira ahí encima de su otro jugador. Se quedan ahí tumbados los dos jugadores un rato. Desde debajo no se puede casi ni levantar al otro. También le cuesta un poquillo. Cristiano hace como una especie de, vamos, con un simple gesto de caerse al suelo, logra derribar a los dos jugadores y dejarlos inutilizados creando aquí unos espacios por bandas para que este hombre de ahí centre, pero vamos, unos espacios brutales. Cristiano aquí, vamos, quitándose peña de encima, ras, ras. Como el polvo, como una mota de polvo ahí, con una escobilla o algo de eso, o con una fregonilla. Bueno, Cristiano es otro nivel ya. Aspira a jugadores, ¿sabes? Los aspira, los envuelve en aura que le beneficia mucho al portugués. Sí.